Nos encontramos en esta acción el día de hoy para demandar y denunciar ante el público costarricense y la sociedad mundial acerca de lo que se trata en la Asamblea Legislativa. Existen hoy día tres proyectos de ley que pretenden derogar la moratoria minera para intentar sostenibilizar y pintar de verde una actividad que a todas luces es simple y sencillamente insostenible. La minería en cualquiera de sus presentaciones no le va a dar de comer al país, no le va a dar de comer al pueblo, no a la minería. ¿Qué personaje sos vos? Soy la mona, la mona mina, que fue vestida de verde como si fuese sostenible, pero al igual que sucedió con la pesca de rastres. Y es un proyecto que a todas luces carece de sensibilidad ecológica, de completa ignorancia respecto a la ecología de los sitios, de los pueblos y de los países y territorios que se encuentran en los trópicos, no se puede estar comparando lo que se hace en el cono sur o en el cono norte o en países nórdicos europeos con la realidad tropical. La minería en cualquiera de sus presentaciones es simple y sencillamente catastrófica, no a la minería. Gracias. Gracias.